Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo otra vez, TFCOYOTEF1 Y ahora les vuelvo a mostrar otro video review En el cual comento y les muestro Uno de mis automóviles de colección Y bueno, ahora el turno en esta ocasión Vuelve a ser para un Formula 1 clásico De la colección Leyenda de la Formula 1 Y en la séptima entrega de esa colección Y se trata del Williams Ford FW08C Año 1983 De el piloto Keke Rosberg Y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar Bueno, aquí lo tienen Que como pueden ver es ¿Qué les puedo decir sobre este auto? Bueno, es súper lindo Tiene muy buenos detalles Detalles de muy alta calidad Como pueden ver de color blanco, verde, negro Pueden ver también Entre sus detalles Como pueden ver La cabina de pilotaje Del auto Pueden ver también Logos como por ejemplo El de TAG Aunque TAG no era su proveedor de motores Su proveedor de motores en realidad era Ford También ahí pueden ver También ahí pueden ver un logo de la marca de ropa para hombres Denim Un logo de móvil Un logo de Goodyear Ahí también otro logo de Goodyear pero más pequeño Ahí pueden ver un logo que dice Austin Power Un logo de Petronim Oil De Saudia Una línea aérea Ahí pueden ver otro logo de la aerolínea Saudia Que dice Fly Saudia Este mismo logo en este otro lado Fly Saudia aquí Ahí su logo Pueden ver estos mismos logos Aquí en este otro lado Pueden ver ahí un número uno aquí Otro número uno acá Pueden ver ahí Esa o pequeño Es el logo de No, eso pequeño Eso pequeño es la bandera de Arabia Saudita También pueden ver ahí un logo de TAG Denim Aquí en los dos lados En el alerón delantero Número uno ETI TAG King Down Algo por ahí No conozco esta marca Al VILAD Ahí pueden ver un logo de Record ICHI Una E De Del depósito de combustible Muy, muy bueno este auto Me encanta demasiado Y además Bueno No rueda perfectamente Rueda hacia adelante Pero hacia atrás Como que la La rueda De la trasera Se quedan Se quedan Congeladas Por algún motivo Por algún motivo Por algún motivo extraño Hay otro detalle Que se me olvidó mencionar Es que tiene unos logos De Goodyear En los neumáticos Increíblemente Que es bueno este auto Y además Para una comparación Por ejemplo Aquí lo tenemos con el Williams FW19 De Jack Villeneuve Que pueden ver Son exactamente Del mismo tamaño Muy, muy bueno Y además Un dato Que se me olvidó mencionar De este auto Es que Recordemos que Este fue el auto Con el que En el año 83 Keke Rosberg Ganó O sea No Que compitió En el campeonato Del año 83 Con este auto Y además Y además Cabe mencionar Que La temporada Anterior A la 83 O sea La 82 Keke Rosberg Ganó Un campeonato Su primer Y único Campeonato Con una sola Victoria Recordemos que Es el único Piloto En Fórmula 1 Que obtuvo Un título De Fórmula 1 Pero con una Sola victoria Además Recordemos que Él es de Nacionalidad Finlandesa Es de Finlandia Y su hijo Que compite En la Fórmula 1 Nico Rosberg Que ahora Es Corredor De la Fórmula 1 Nico Rosberg Tal cual Le mencioné Él es de Nacionalidad Alemán Y él De nacionalidad Finlandesa Es un detalle Que se me había olvidado Mencionar Y bueno Ya no tengo Nada más Que decir Solo espero Que Lo hayan disfrutado Soy TF Coyote F1 Nos vemos En otro Vídeo Review Más Chao Que estén Todos Bien Hasta la vista Adiós Gracias.